Eres tú quien está a la puerta y llavas Y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas Y yo no soy igual, eres tú quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón, tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad, delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy heredero de tu bendición Oh, heredero de tu bendición Oh, heredero de tu bendición Es tu amor que cubre mis rebeliones Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono De la gracia eres tú Y escondite tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu sentida Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy heredero de tu bendición Oh, 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 heredero de tu bendición Gracias.